Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro nido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Redenamore Ganas mi fuerza por ver si te olvido Llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Porque si hubieras Porque si hubieras Caminar Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así Per y ver C'estisos